Elsa sin duda es uno de los personajes más queridos de la famosa película animada de Frozen y no solo es conocida por ser uno de los personajes principales sino por su gran habilidad de poder controlar el frío. Muchas personas aseguran haber visto y grabado a este personaje en la vida real y muchos de estos vídeos han dejado con la boca abierta a más de uno. Es por eso que hoy te voy a mostrar las captaciones más extrañas que pude encontrar sobre este personaje. En este vídeo vamos a ver 10 Elsa reales captados en cámara y vistos en la vida real. Número 10. Cuando un joven se encontraba corriendo como todas las mañanas al pasar cerca de un bosque logra darse cuenta que a lo lejos se veía una persona vestida de color celeste. Este decide acercarse un poco cuando se da cuenta que se trataba de Elsa en la vida real. O sea que tú eres pendejo. El tipo decidió grabar el vídeo para subirlo a redes sociales y que las personas opinen de quién verdaderamente se trataría. Aunque no se sabe de quién verdaderamente se trata, el tipo igualmente decidió mantener su distancia ya que si se trataría de Elsa.exe pudo haberlo atacado y congelado. Número 9. Un día como cualquiera, un joven decidió ir a un centro comercial a hacer unas compras. Todo iba bien hasta que al subirse su coche para irse a su casa, en frente de este aparece una criatura animada de color celeste. El tipo no asimilaba lo que estaba pasando y quedó perplejo ante lo que veía en sus ojos. Todo el hecho quedó registrado en la cámara del auto y todos los que vieron las imágenes coinciden en que se trataría de Elsa en la vida real. Uy, sí, claro. Número 8. Este vídeo fue grabado en Patterson, Estados Unidos, pues un joven cuenta que cuando llegó a su casa después de trabajar encontró todo hecho un alboroto, por lo que pensó que se habían metido a robar. El tipo empezó a grabar para tener registro de todo hasta que lleguen las autoridades, cuando en eso, delante de su ventana, logra ver una chica vestida de una forma muy extraña, la cual pasa frente a sus ojos. ¿Qué? Si nos fijamos bien, en el color de su cabello y su vestido, vemos que tiene un gran parecido al personaje de Elsa de Frozen. Por lo que hay personas las cuales creen que se trataría de Elsa en la vida real. Esta cosa es real, hijo. Número 7. La siguiente captación de Elsa fue subido a la plataforma de Facebook en el año 2017, en donde podemos ver a este personaje en medio de una calle haciendo una demostración de sus poderes. Imposible. Hasta ahora no se sabe la fecha ni el lugar en la que fue grabado, por lo que para las personas les hace mucho más difícil creer que esta captación sería 100% real. Aunque los fanáticos de este personaje creen que si sería la verdadera Elsa de Frozen, hay personas las cuales creen que se trata de una simple edición de video. Pero dime, ¿será acaso que se trata de la verdadera Elsa? Número 6. Un tipo relata que cuando se encontraba descansando en su recámara, empezaron a tocar fuertemente la puerta de su casa. Él no esperaba a nadie, por lo que le pareció algo muy extraño. Es así que cuando bajó y vio por el hoyuelo de su puerta, se percató que se encontraba nada más y nada menos que el personaje de Elsa de Frozen 100% real. Afortunadamente, el tipo llegó a grabar al personaje, quien raramente cuando el tipo le abre la puerta, decide huir del lugar. Pero después de unos pocos metros, esta se detiene para dejar ver su escalofriante rostro. Debido al color extraño de sus ojos, podemos notar que se trata de la versión malvada de Elsa. Y sí, estoy hablando de Elsa.exe. Número 5. Cuando un joven se encontraba grabando un TikTok en la sala de su casa, este sorprendentemente logra ver como una criatura entra por la puerta de su casa. La cámara puede enfocar a la criatura con vestido, quien camina de una forma muy rara, como si estuviese poseída. Y yo soy el enfermo. Aunque este no parece alguien amigable y tiene una apariencia un tanto tenebrosa, solo se dio una vuelta en la sala y se marchó muy rápidamente. No esperaba esto, ¿y ustedes? Lo extraño es que en una parte de la grabación, podemos ver como este hace unos movimientos con su mano, creando nieve en el aire, tal y como el personaje de Elsa. Número 4. Estas imágenes fueron grabadas en Canadá, pues cuando un joven esquiaba las frías montañas, logró ver a lo lejos una criatura con vestido celeste, quien caminaba encima de la nieve a lo lejos. Esto como si estuviese en su casa. Ah, caray. Eso sí me interesa. Esta criatura no contaba con ningún equipo de protección, y lo más extraño es que tenía un vestido. Aunque en el momento el tipo solo le pareció algo extraño y se marchó, al mostrar el video a sus amigos, todos concluyeron en que se trataría de la famosa princesa Elsa de Frozen. Las siguientes imágenes fueron grabadas en una fábrica de madera en Nueva Zelanda, en donde las cámaras lograron grabar como una persona se había adentrado a la fábrica sin ningún tipo de permiso. Al principio, el encargado de la seguridad pensaban que se trataba de un ladrón, quien se había adentrado a robar. Pero al hacer su mal video, podemos ver que se trata de una chica, y se parece mucho al personaje de Elsa en la vida real. Algo muy extraño es que luego de revisar el perímetro para atrapar al intruso, no encontraron nada. Sin duda, esta historia es algo muy extraña. Número 2 Un youtuber quien se dedica a buscar cosas extrañas con su dron, esta vez mientras sobrevolaba una ciudad, su cámara voladora logró ver como una chica con vestido caminaba como si estuviese perdida. El tipo decide seguirla, cuando en eso se percatan que esta criatura se encontraba persiguiendo a un chico, quien como vemos, huye aterrorizado. Pero cuando este personaje se da cuenta de esto, no duden en usar sus poderes para impedir que este escape, dejándolo congelado en medio de la calle. No, ni merga. Debido a sus poderes, las personas creen que se trataría de la verdadera Elsa de Frozen, pues incluso su vestimenta es muy parecida. ¿Eres tonto o algo así? Número 1 Un seguridad encargado en cámaras de vigilancia dentro de un condominio, relata que un día, en su trabajo, cuando se encontraba atento ante cualquier cosa extraña, las cámaras empezaron a activarse, como si alguien estuviese dentro de la zona resguardada. Aunque él revisaba las cámaras, no lograba ver nada extraño, algo que le pareció muy raro. Pero en un instante, las cámaras logran ver pasar una criatura quien corría rápidamente, dejando una marca en el aire, en forma de nieve. Si pausamos el video en el momento exacto, podemos darnos cuenta que se trataría del personaje de Elsa. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero hasta ahora, no descubrimos cuál sería la razón de que Elsa haya querido entrar a dicho lugar. Y hasta aquí el video de hoy. Comentan cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!